QDM ¿Qué puedo decirte que no sepas ya? Me metí en mi lío en fuego a remediar y tú Siempre pensando que podía cambiar y yo Cada mañana trato de arrancarlo Mi moto ahogada en esa inundación Y no quedo me caer sola Hoy no me levanto solamente Quiero que te vaya bien Yo solamente espero No ser protagonista en tus sueños Siento todo el mar que cause Me fue devuelto Hoy vivo aparte Tanto de sufrimiento Y en soledad perdido En un desierto voy Soy un héroe que vuela lejos De ahí estoy Un poco más seguro De donde voy Estoy inmerso en un vacío Lo que inventé Tú Solo querías verme bien Lo que inventé Y en un desierto voy Es un desierto Y en un desierto Me ha intentado en brazos del demonio ¡Suscríbete al canal!